WhatsApp lanza su directorio de negocios, Amazon despide personal y la mayoría de los juegos de Blizzard se dejarán de ofrecer en China. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 17 de noviembre de 2022. Amazon anunció el despido del 3% de su personal o 10 mil trabajadores aproximadamente. Estos despidos ocurrirán en las divisiones de venta minorista, dispositivos y recursos humanos, incluyendo las personas que trabajan en los servicios de voz y servicios de juegos en streaming Luna. Los recortes no afectarán a los trabajadores de las áreas de almacén ni en Amazon Web Services. NVIDIA anunció que colaborará con Microsoft en el desarrollo de una plataforma de computadora nube enfocada en inteligencia artificial, la cual usará decenas de miles de GPUs NVIDIA de gama alta para las funciones de aprendizaje profundo y grandes modelos del lenguaje, con lo que se buscará crear una de las supercomputadoras con inteligencia artificial más poderosas. Microsoft aportará la infraestructura en la nube de Azure y las máquinas virtuales de las series ND y NC, quedando la plataforma de AI Enterprise NVIDIA para unir todas las partes. Las empresas también colaborarán con DeepSpeed, el software de optimización de aprendizaje profundo de Microsoft. La aplicación de notas y gestión de tareas Evernote fue comprada por el desarrollador italiano Blending Spoons en una transacción que se espera se concrete a inicios de 2023. Evernote, que se lanzó en 2008, se unirá a la oferta de soluciones existentes de Bending Spoons, en donde hay aplicaciones de edición como Splice o de retoque fotográfico con inteligencia artificial Remini. El CEO de Evernote, Ian Small, dice que el acuerdo permitirá a la compañía enfocarse en la creación de nuevas funciones con la experiencia comprobada en aplicaciones y la amplia gama de tecnologías patentadas de Bending Spoons. Blizzard suspenderá la oferta de parte de su catálogo de juegos en China debido al vencimiento de su acuerdo con su socio NetEase. Y de esta manera, World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch 2, Starcraft, Heroes of the Storm, Diablo 3 y Warcraft 3 Reforged ya no estarán disponibles en el gigante asiático a partir del 23 de enero de 2023. En un comunicado de prensa, Blizzard dijo que ofrecerá guías a los jugadores chinos en los próximos días. Diablo Inmortal es parte de un acuerdo separado y seguirá estando disponible en el país. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que WhatsApp anunció en un comunicado el lanzamiento en forma de su directorio de negocios disponible en Brasil, Indonesia, México, Colombia y Reino Unido, en donde los usuarios podrán encontrar empresas que usen la plataforma de negocios de WhatsApp. Con esta herramienta, los usuarios podrán encontrar negocios cercanos, los cuales deberán usar la plataforma de WhatsApp. Los resultados se pueden filtrar por categoría o también puedes buscar el nombre de un negocio. En Brasil, la plataforma está probando la función de pagos dentro de la aplicación. Dependiendo del resultado, podrían extender su uso a otros países. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o en YouTube, que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, por cierto, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Argentina Love, Marco Antonio Zulaga y Mateo Herrera. Bienvenidos a bordo, camaradas. Una de las adquisiciones hechas relativamente recientes y que fue más inteligente hecha por Mark Zuckerberg, el presidente de Meta, antes Facebook, es WhatsApp. Esta aplicación ampliamente se usa en todo el mundo prácticamente. En Estados Unidos no, porque ya debido a los planes de telefonía donde los textos salían más baratos, pues la gente seguía prefiriendo mandar los mensajes de texto. No sé si se acuerdan que hace relativamente poco estuvo una queja a una campaña por parte de Google para que Apple utilizara el mismo tipo de protocolo de intercomunicación para que los emojis y esas cosas no se perdieran cuando mensajea alguien que utiliza un iPhone e alguien que utiliza Android. Esos problemas, honestamente, para el resto del mundo son cosas como que ¿eh? ¿Por qué? Pues porque prácticamente todos utilizamos WhatsApp. Una de las ventajas que tiene WhatsApp es que es una plataforma con funciones muy básicas. El envío de mensajes de texto es lo que prácticamente todos utilizamos. Después se incorporaron funciones como que mandas una foto, puedes insertar notas de voz. Y por cierto, sí, eso fue el sueño para muchas personas que se sienten podcasters o son podcasters de closet. Y pues gracias a las notas de voz de a veces más de 20 minutos, una hora. Hay personas que sí, ahora sí que mejor graba un podcast en vez de que mandes ese tipo de notas de voz. Pero bueno, fueron funciones que han sido incorporadas dentro de la aplicación y que a los usuarios les gusta tener. Y por ejemplo, a pesar de que el que puedas mandar archivos de texto, archivos adjuntos, las notas de voz, pues la base de la aplicación es que tienes una plataforma muy sencilla de comunicación y muchos negocios de manera no oficial precisamente lo utilizaban. Tienes la tienda de abarrotes que te dejaba su número telefónico, el que tienen registrado en WhatsApp y les mandabas un mensaje y te podían mandar cosas. Lo mismo pasó con durante la pandemia, especialmente con muchos negocios de comida, restaurantes, precisamente facilitando esto. A pesar de que no hay una integración en forma por parte de distintas funciones dentro de esta aplicación. Claro, tenemos ya la plataforma de negocios y actualmente, pues bueno, ya se lanza de una manera ya concreta y en forma. Y es interesante porque, bueno, de esta manera WhatsApp va a lograr algo que, por ejemplo, es el sueño húmedo de Elon Musk, que quiere hacer que Twitter sea la mega aplicación similar al WeChat que se utiliza en Asia y que prácticamente todo lo puedes utilizar allá. La cuestión es que WhatsApp es adoptado prácticamente de manera, pues por quien tiene un celular, tiene WhatsApp y es parte de la canasta básica digital, como yo le menciono, no? Y ya con el hecho de que estás lanzando de una manera muy oficial este directorio de negocios, pues de repente vas a poder buscar negocios y en vez de utilizar Google Maps, vas a buscar negocios cercanos que están en WhatsApp y vas a tener también una manera concreta de contactarlos, cosa que no pasa con Google Maps, ya que no siempre las direcciones web o los números telefónicos están asociados de una manera adecuada o incluso ni siquiera aparecen. Entonces ahí le está tomando la ventaja en un sector, no? La integración de pagos es algo con lo que se han hecho pruebas en distintos mercados, en la India, por ejemplo, no? Ahorita en Brasil es el caso más reciente y el manejo de dinero dentro de aplicaciones, pues nuevamente es lo que le daría a WhatsApp ese posicionamiento estratégico. Y es curioso porque hasta hace unos años Zuckerberg había impulsado un proyecto muy interesante con una criptodivisa, una moneda estable similar a en dólar o apoyada por el dólar, que era la criptomoneda libra. Era una moneda, una moneda estable, como mencionaba. Y honestamente, sus planteamientos eran más sólidos que el de muchas criptodivisas, porque bueno, ahorita ya sabemos que las criptodivisas son el demonio. Los que confiaron y no sacaron su dinero, pues ahorita están llevando de repente, pues muchos ratos muy malos, no? Y es triste porque el proyecto Diem, que así es como se llamaba, terminó en fracaso, fue cancelado y pues básicamente vendieron las piezas para todos lados. Este básicamente apoyaba el manejo de una criptodivisa que no iba a ser controlada por Meta, pero hubo distintos reguladores que dijeron es que este dinero se puede utilizar para el lavado económico o se puede utilizar para comprar armas. El crimen lo puede manejar, o sea, como el dinero regular o como las criptodivisas. Entonces, pues bueno, les daba mucho miedo tal vez el poder de control que tenía Zuckerberg en su momento, no? Y bueno, de repente, pues muchos siguen considerando que WhatsApp no es una aplicación propiamente de Meta de Facebook en su momento antes de que se renombrara y eso ha sido una gran ventaja. Por qué? Porque de esta manera ha logrado crecer y convertirse en una herramienta que es muy útil y pues honestamente es más cercana a que se convierta en el WeChat occidental antes de que Musk pueda hacer su aplicación X, que tiene nuevamente la obsesión de que quiere lanzar su aplicación, retomar parte de lo que él hizo con sus primeros intentos y empresas en manejos económicos e integrarlos ahora con esta cuestión de comunicación. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre otras nuevas funciones en WhatsApp, revisa nuestro episodio 242 en donde hablamos de la llegada de las comunidades a esta plataforma. Esto es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Que tengas un genial jueves.